...en el marco de la décima edición del concurso IB50K. Los invitamos a presentarse en el espacio del chat, nombre y apellido y pertenencia institucional, y alguna expectativa que tienen sobre este encuentro de mentoreo. En breve que resolvamos la cuestión técnica con la pantalla, empezaremos la charla. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por sumarse a esta tercera jornada de mentoreo y financiamiento del IB50K. Bueno, nos traiciona siempre la técnica, pero por suerte están las personas para salvar las situaciones. Menos mal que seguimos existiendo, que no todo es reemplazable, así que bueno, vamos a tratar de hacer la jornada sin las diapositivas. Era solamente una cuestión orientativa. Bueno, para empezar, me presento, mi nombre es Santiago Enríquez, soy parte de la comisión organizadora del concurso IB50K, junto con María Luz Martíarena, que es la coordinadora de la comisión y secretaria de Vinculación e Innovación, la ingeniería Natalia Cuello, que se encuentra en este momento, también presente, y Fernando Quintana, también que es parte de la comisión. Bueno, a ellos les quiero agradecer también por seguir empujando entre los cuatro este concurso, que este año lleva ya 10 ediciones. También quiero agradecer a todo el equipo del IB50K, que hace posible cada una de las jornadas y su difusión, a Agueda Andersen, a Adela Salzman, a Micaela Hernández, a Ana, a Sebastián, a Maya, a Sol, y a muchos tantos que siempre están ayudándonos, así que bueno, quiero agradecerles. Bueno, esta jornada básicamente es para conocernos, para conocer a los finalistas, esta es la primera instancia en la cual los finalistas están todos reunidos, si bien no en el marco presencial como en las otras dos ediciones de la jornada de mentoreo, sino de forma virtual, pero bueno, vale la pena conocerlos, conocer un poco sus proyectos, y bueno, interactuar con ellos. También es una oportunidad para que los co-oficiantes, las instituciones, empresas que nos acompañan año a año, presenten sus premios especiales, e interaccionen con los finalistas, y con los participantes, que muchos de ustedes también son emprendedores, tienen alguna startup, tienen ganas quizás de sumarse al IB50K en otros años, en los próximos años, y bueno, también conocer un poco la experiencia de los finalistas de este año. Bueno, voy a comentarles, para empezar, un poco sobre los finalistas, tenían la diapositiva preparada, pero bueno, te los paso a comentar, ¿quiénes son los finalistas? Espero que estén todos presentes, me gustaría quizás que nos saluden los responsables administrativos, los líderes de los equipos, de los ocho equipos, así que bueno, los voy nombrando, voy dando una breve descripción, y bueno, les llamo para que nos saluden. Por un lado, tenemos presente a Cuadrón, este proyecto consiste en robots sumergibles operados de manera remota para ambientes subacuáticos confinados, esta tecnología es muy interesante para la industria nuclear, para organismos de regulación nuclear, y otras empresas energéticas, estamos acá hablando de estudiantes y egresados del Instituto Balseiro, de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Universidad Católica de Salta, de la Universidad de Buenos Aires, y de la Universidad Tecnológica Nacional, están acá con nosotros Matías, Francisco, Flavia, Fernando y Santos, así que le voy a pedir a Matías, si está presente, que nos salude, si quiere decirnos unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos y todas, soy Matías Robador, como me presentó recién, soy el representante legal y técnico, y el CEO de Acuadrón, como bien mencionaste, es una startup pensada para dar soluciones de robótica subacuática para la industria nuclear. Y, bueno, me imagino que ya tendremos más tiempo como para interactuar y charlar entre todos, ¿no? Da igual, da igual. Bueno, muchas gracias Matías. A vos. Bueno, y el segundo proyecto que queremos presentar es Dioxi, que es un sistema modular para controlar la producción de biogas mediante inteligencia artificial. A mí, siempre que me hablan de sistemas modulares me parece increíble, porque, la verdad, utilizando inteligencia artificial y demás es como que, la verdad, me parece una tecnología bastante compleja, me lo imagino. Tenemos entre los integrantes estudiantes o graduados de Universidad Nacional de Vitoral, Universidad Nova de Lisboa, Portugal, Facultad Regional Paraná de la UTN, Universidad Politécnica de Madrid, España. Están con nosotros Axel, Pablo, Bezabel, Tomás, Franco y Ernesto. No sé si el responsable está presente para darnos unas palabras. Hola, sí, mi nombre es Axel, soy el responsable legal administrativo del proyecto. Bueno, Santiago ya lo ha presentado el resto. La idea de Dioxi es tratar de aprovechar el potencial energético que tiene Argentina para la producción de energías y para eso desarrollamos Dioxi. Ya lo van a ir conociendo a medida que vayamos con las etapas, así que, muy contentos de estar ahora en esta jornada y tratar de sacar la mayor experiencia posible. Así que, bueno. Muchas gracias, Axel. Bueno, como tercer proyecto tenemos a FlexiDish, un dispositivo para el cultivo celular in vitro sobre un sustrato flexible. De este proyecto tenemos presentes a Gastón, a Matías y a Leonardo. Así que invito al responsable que nos diga unas palabras. Gracias, Santiago. Bueno, saludos a todos. Como representante de FlexiDish, estamos muy contentos de haber llegado a esta etapa. La idea, brevemente, es introducir un dispositivo que introduzca una revolución en lo que es el cultivo celular. Actualmente se realizan cultivos en sustratos rígidos, pero sabemos que los seres humanos somos flexibles, no estamos rígidos y queremos desarrollar un producto que permita hacer cultivo celular en un entorno que simule las condiciones en las cuales el ser humano vive. Ese es el objetivo del proyecto. Muchas gracias. Bueno, tenemos ahora al próximo proyecto que es Big Book, que es un detectador con base motorizada para ayudar a potenciar la autonomía e inserción social de niños con capacidades motoras reducidas. Tenemos acá a los integrantes que son estudiantes o graduados de Universidad Nacional de Entre Ríos, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Tecnológica Nacional de la UTN de Santa Fe, y tenemos presente de Big Book a Alejandro y Marco. Me parece que Alejandro está con otros integrantes más también. ¿Qué tal, Santiago? Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Bici, bioingeniero y director ejecutivo de Gizmo. Nos dedicamos, como bien decías, al diseño y fabricación de bipedestadores motorizados para brindar autonomía e independencia a temprana edad de niños con discapacidad motriz. Es un emprendimiento que se encuentra en marcha y estamos proyectándonos desde Oro Verde hacia el resto de Latinoamérica. Muchas gracias, Alejandro. El próximo que tenemos es HPVT, que es un kit de diagnóstico rápido para el virus de papiloma humano, el HPV, para prevenir el cáncer del cuello de útero y sus integrantes son graduados estudiantes de la Universidad Nacional de Buenos Aires. tenemos a Daniela y a Julieta, que son las integrantes de este tipo. Si nos pueden decir unas palabras. Hola, qué tal, buenas tardes. Un gusto estar acá. Bueno, la realidad es que el tipo de cáncer que nosotras queremos detectar es el segundo tipo de cáncer más diagnosticado en Argentina en las mujeres y la verdad que es un poco digamos ridículo que esto sea así porque es totalmente prevenible mediante los métodos de tamizaje y lo que nosotros queremos acercar es un tipo de diagnóstico rápido a las mujeres para que puedan acceder al mismo y... me parece que me... ¿Señor? tuvimos un problema ahí de conexión, ¿no? Sí, perdón, ¿ahí me escuchan? Ahí te escuchamos perfecto. una tira reactiva como un test de embarazo y principalmente esto está dado porque las mujeres socialmente vulnerables son aquellas que más afectadas se ven por esta enfermedad y lo que queremos es que puedan acceder al mismo y esto se ve acentuado justamente en un contexto como el que estamos actualmente que es la pandemia por el COVID donde ha disminuido la atención médica asistencial de las mujeres a este tipo de métodos de diagnóstico. Daniela, muchas gracias. Perdón, espero que me hayan podido escuchar. Sí, te escuchamos, en algunos momentos se cortó un poquito pero entendimos. Perdón, gracias. No, está bien. tenemos a Lumi también que es tecnología UVC servicida para proteger a los profesionales de la salud y a la población del COVID-19. Sus integrantes son egresados de la Facultad de Ingeniería de la UNER. Son bioingenieros también, según tengo entendido. Están presentes Sebastián, Nahuel y Santiago. ¿Quieren dar algunas palabras? Correcto, bueno, mi nombre es Santiago Romero Ayala, soy parte de Lumi y la verdad es que toda esta pandemia nos llevó a nosotros a redefinirnos, a tratar de generar una solución para poder combatir este virus y para poder brindar una herramienta al área de salud y luego a la población en general que les permita defenderse de este tipo de microorganismos y de futuros también microorganismos que puedan estar generando algún tipo de pandemia. Principalmente con Lumi lo que tratamos es de generar una desinfección 2.0 y estamos muy orgullosos de estar aquí con ustedes en este tipo de eventos. Muchas gracias, Santiago. Y bueno, por último tenemos a PLEOR que es un servicio integral para el productor agropecuario de cultivo bajo cubierta y sus integrantes son estudiantes sobregraduados de la Universidad Nacional de La Plata y están Federico, Francisco, Juan Cruz, Danilo, Martín, Icaela, Bautista y Torcuato. ¿Quieren dar unas palabras? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Federico, soy el coordinador del equipo y bueno, estoy estudiando ingeniería electrónica próximo a recibirme en la Universidad Nacional de La Plata y el proyecto apunta en principio a los productores de cultivo bajo cubierta de manera intensiva porque vimos que toda la tecnología que se aplica al agro está más enfocada en las cuestiones extensivas, en silobolsas, en ganadería y en este nicho vemos que todavía no está muy explotado y no tienen muchas herramientas tecnológicas que puedan mejorar los procesos productivos. Dentro de esta producción nos enfocamos en principio en las plantineras que son los invernaderos que cuentan con mayor tecnología para poder en todo el proceso de producción del mismo desde que un productor solicita los plantines hasta que le llega a él. Buenísimo, muchas gracias Federico. Bueno, la verdad nos estallera mucho tener ocho finalistas desde el 1050 acá. Es la primera vez que tenemos tantos finalistas. Vimos la verdad que los proyectos tienen mucho impacto no solamente desde el punto de vista de mejorar productos y procesos, hacerlos más eficientes, generando impacto en la industria energética, sino también el impacto social, que genere la integración y la inserción también social y que genera mucho de los proyectos, también de facilitar a través de servicios la cuestión agropecuaria y además. La verdad lo interesante es el impacto que están generando estos proyectos y nosotros lo que queremos en esta jornada de Mentoreo es que se entrelacen con nuestros patrocinadores, con las instituciones que nos acompañan año a año para que de alguna manera vean el futuro, el futuro del entramado que los va a ayudar a apoyar para que escalen sus proyectos, para que logren despegar como empresas de base tecnológica y como empresarios y bueno, esto es fundamental en tener un ecosistema y saber a dónde recurrir para determinados aspectos del modelo de negocios, de la tecnología, etcétera, así que bueno, esta oportunidad va a ser digamos un inicio como esperamos que sea un inicio de vínculos que se puedan generar entre ustedes, tanto los finalistas como los asistentes como los oficiantes y bueno, que esto pueda ser el inicio de una relación específica. Así que voy a empezar a llamar a los diferentes patrocinantes en orden para... Perdón, Santi, te corto un segundito porque te faltó presentar a los chicos de Kinebot. Perdón, pensé, me pide anotando y pensé que tenía ocho. Bueno, perdón, mil disculpas, mil disculpas. Tenemos también a la gente de Kinebot. Mil disculpas, ahora se me pasó... Sí, Kinebot, perdón, asistente robótico para rehabilitación de personas que han sufrido enfermedades neurológicas y los integrantes son graduados o estudiantes de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, Instituto Universitario Aeronáutico y Universidad Nacional de Córdoba. Y están presentes de Kinebot. No me pasaron los datos, quizás por eso lo perdí, así que bueno... Ah, tenés un segundo que te sí creo... Cristian Alveroni. Y, María, buenas tardes. Buenas tardes a todos. No, no, por favor, no hay ningún problema. Bueno, mi nombre es Cristian Alveroni, yo soy ingeniero electrónico, magíster en Ciencias de la Computación, soy el representante del equipo y como vos dijiste, nosotros nos dedicamos a generar un... Tenemos un dispositivo que permite un dispositivo robótico de rehabilitación de la marcha para la optimización del proceso de rehabilitación de personas que han sufrido un accidente cerebrovascular. Muchas gracias, Cristian. Bueno, está aquí la otra introducción, así que bueno, vamos ahora a dar paso para que hablen las diferentes instituciones. Como primero tenemos a Eduardo Bellio, el ingeniero Eduardo Bellio, que es director del Grupo San Cristóbal, y bueno, les va a comentar un poco el premio especial del Grupo San Cristóbal para el ingeniero. Hola. Primero quería... Pensaba dar una introducción y hacer un desarrollo, un discurso breve, pero va a ser brevísimo después de haber escuchado a los ocho finalistas, incluyendo a Kinebot. Lo voy a... Lo nombré especialmente, Santiago, porque te olvidaste de él, así que vamos a nombrarlo varias veces a Kinebot. Pero voy a ser muy breve y voy a empezar agradeciendo justamente a ustedes, a todo el equipo de la dirección de vinculación. Sé la dedicación y el esfuerzo que se toman para trabajar en la construcción de un ecosistema innovador, emprendedor. El trabajo es enorme y que de su construcción salgan equipos de emprendedores de alto rendimiento. Para tener éxito en lo mismo hacen falta cinco pilares, que todos hablamos de cinco o cuatro pilares. Uno tiene que ver con desde ya que es fundamental los emprendedores, si los emprendedores no podemos construir un ecosistema de emprendedores de innovación de alto rendimiento, las universidades o lo que tiene que ver con el conocimiento, el gobierno, las empresas, las organizaciones y el financiamiento. En este evento hoy estamos representantes de los cinco, lo cual es también alentador para los chicos que algunos no son tan chicos, pero en particular yo hoy estoy representando a uno de los varios que estamos acá representando a empresas u organizaciones, pero para que esto funcione tiene que ser una acción colectiva. O sea, la mirada tiene que ser la mirada de todos, de los cinco actores y ese es el gran esfuerzo en el que yo sé que está trabajando María Luz y Santiago, yo hablé muchas veces con ellos para poder lograr desde su área de vinculación esto que están logrando. quiero felicitar a los finalistas que estoy ansioso de escucharlo y también alentar a los otros emprendedores que estén participando de este evento para que participen justamente y para que también ayuden a construir. Hay una oportunidad grande, si bien todos estamos pensando que estamos en un mundo de mucho cambio por la coyuntura y por el avance tecnológico y creemos que hay muchísimos cambios la realidad es que el mundo nunca va a ser tan lento como ahora o sea, los cambios van a ser cada vez mayores y la necesidad de ustedes para ayudar a innovar y para ayudar a crear va a ser cada vez mayor. Solamente quería decir que nosotros el incentivo que nosotros queremos darle a ustedes va más allá de los premios son dos premios uno tiene que ver con la salud en particular una mirada con la coyuntura por el COVID y otro con la inteligencia artificial pero que nosotros en la medida que ustedes lo necesiten estamos abiertos para trabajar junto con ustedes tenemos mucha experiencia también en el trabajo con emprendedores así que muchas gracias por participar y muchas gracias por haberme invitado Bueno, muchas gracias Eduardo Bueno, ahora nos va a comentar el disciplin especial Lucas Gómez que es el gerente de IDEA, SA y de LITA que es una empresa aparte de LITA y bueno te agradecemos tu tiempo y bueno comentanos un poco tu premio especial Hola Santiago buenas tardes a todos bueno sumándome a Eduardo lo primero ante que todo es agradecer el esfuerzo que hacen en lo personal hace 20 años que trabajo en INTA y en lo que digo gestión de ciencia y técnica y y son actividades donde desarrollas los bíceps de los brazos muy fuerte porque hay que remarla permanentemente pero bueno hay mucha pasión en todo esto pasión de lo que creemos todo que el camino al desarrollo y el camino que tiene que ser el país está en la ciencia y la técnica así que agradecerles a ustedes antes que todo en el caso mío le decía soy bueno Rafaelino Santa Fecino y estoy en Buenos Aires en una empresa que tiene INTA que se pensó hace 30 años que cumple un rol como una herramienta de INTA en lo que es el desarrollo y transferencia tecnológica y me trajeron en una etapa para repensar lo que estamos haciendo en desarrollo y transferencia tecnológica y en eso también como decía Eduardo todos los que conformamos esas patas de los procesos de innovación creo que todos tenemos que seguir trabajando en mejorar lo que es la gestión de la innovación la mejora en lo que hacemos en el día a día porque atrás de eso no solamente como una buena parte de los recursos lo que es gestión de innovación viene del Estado y hay que utilizarlo de la mejor manera también en la medida que seamos más eficientes las innovaciones van a llegar al mercado cuanto antes y nos va a dar competitividad y es un poco el rol que me toca a mí hoy desde mi lugar y lo que digo que más allá de lo que desarrolla INTA que tiene mucha historia empezando por el sector agropecuario y luego ya pensando en la agroindustria en los agroalimentos lo que nos toca a nosotros hoy es tratar de acercarnos más a los emprendedores generalmente los modelos de desarrollo y transferencia del INTA actuales apuntan más que nada a empresas en funcionamiento pero queremos acercarnos al emprendedor sea al interno o externo y hoy lo que sí tenemos para ofrecer si bien es un espacio en construcción como les decía es mucho capital relacional y yo creo que es uno de los activos más fuertes que hay y es una de las capacidades que los que los emprendedores tienen que desarrollar más allá de las capacidades para su desarrollo específico para aprender a ser empresario no dejar de aprovechar las oportunidades de estos espacios donde se generan digamos vinculaciones que después pueden destrabar desarrollar y generar muchas cosas así que bueno les vuelvo a agradecer y como dice Eduardo a escucharlos y ponernos a disposición a futuro en lo que se pueda generar juntos muchas gracias Lucas bueno ahora me dice si está presente Agustina Sinarrusa o Sabina Tercero de Pan American Energy yo estoy acá yo soy Agustina no me dije si se conectó Sabina pero si está Sabina también podemos hablar ¿qué tal Agustina? ¿qué tal? ¿qué tal? bueno muchas gracias no voy a decir mucho nada más original de lo que ya dijeron Lucas y Eduardo en primer lugar agradecerles a la comisión organizadora en especial a María Luz y a vos Santiago nosotros desde Pan American venimos acompañando el premio hace ya varias ediciones y fuimos viendo la evolución y el crecimiento del premio y como con ustedes han ido gestando todo esto así que felicitaciones desde Pan American nosotros creemos en el desarrollo creemos en que este tipo de innovaciones son claves para el crecimiento de las comunidades apostamos a eso nosotros desde el año 2005 implementamos en las áreas donde nosotros operamos un programa que se llama programa PYME que apuesta al desarrollo productivo de las localidades a fortalecer el entramado productivo de las comunidades donde nosotros estamos entendemos que el emprendedurismo la innovación y el desarrollo son clave para lograr eso lo que nosotros podemos poner a disposición del premio es acompañar con un mentoreo para que los proyectos en distintas fases de desarrollo puedan ponerse en marcha nuestro premio está enfocado en acompañar la puesta en marcha de los proyectos así que a disposición muchísimas gracias y felicitaciones a todos muchas gracias Agustina ahora pasamos a Alisa Caballero de la UCA decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA que va a presentar el premio especial Alicia ¿estás ahí? creo que la vi acá estoy estaba silenciada ¿qué tal? bueno buenas tardes a todos felicitaciones por supuesto a los emprendedores y felicitaciones como siempre al grupo organizador del IB50K bueno a ver yo por un lado sí soy decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA al mismo tiempo en este año nos aprobaron la creación de la VT de la UCA que se llama UCATEC y desde ahí bueno la realidad es que finalmente también estoy a cargo de la VT así que bueno desde ahí empezamos en este año esto es súper súper reciente pero a poner nuestra voluntad en el desarrollo de emprendimientos de base tecnológica bueno yo tengo varias vidas pasadas en una de ellas fui directora del Banco Nación y ahí fue donde fui jurado del IB50K siempre digo en todas partes que fue un concurso que a mí me deslumbró por la calidad de los proyectos y por eso en realidad por eso y por María Luz que es quien he encontrado una especie de alma gemela en esta evangelización por los proyectos de base tecnológica es que sigo también siempre apoyando me parece una organización fantástica creo que Argentina tiene mucho potencial en este campo pero así como en otros campos Argentina misma se encarga de hacer muy difícil la vida de los emprendedores yo en general mi discurso no es políticamente correcto mi discurso les diría que es realista yo manejé durante 10 años un fondo de capital de riesgo y sé lo difícil que es para los emprendedores en general en el mundo es muy difícil en Argentina es un poco más difícil celebro que bueno que ahora se ha recreado una subsecretaría de economía del conocimiento para poner el foco en este tipo de proyectos diríamos la política pública tiene que ser integral hoy en Argentina 2021 para los bancos sigue siendo muy difícil por toda la trama regulatoria financiar los intangibles entonces bueno imaginemos lo difícil que es financiar aquellas cosas que ni siquiera todavía existen o sea que son un proyecto pero bueno digo me parece que cada año renovamos la esperanza en proyectos como los que ustedes están llevando adelante renovamos la esperanza en gente como ustedes que realmente tiene la capacidad y la voluntad de crear de crear nuevas empresas nuevos proyectos o sea emprendedores de verdad y bueno nada nosotros desde la UCA tradicionalmente preparamos o sea lo que hacemos es donar a los finalistas un programa de desarrollo gerencial es muy probable que el año que viene desarrollemos algo desde la UBT como mucho más especializado el posgrado de desarrollo gerencial va a estar abierto definitivamente es un posgrado de 220 horas y sirve para dar los complementos empresariales para que toda la gente que tiene la capacidad que ustedes tienen desde el punto de vista de la ingeniería de la tecnología puedan armar una empresa que funcione y desde la UBT estamos empezando a diseñar este programa donde bueno también seguramente va a estar abierto para los que lo quieran cursar y bueno y después o sea todo el apoyo de todo que debemos tener justamente en el mundo del financiamiento y del capital de riesgo que siempre o sea más allá de lo que les digan no plata hay mucha lo que faltan son proyectos la realidad es que por lo menos para que no se desmotiven en ese sentido no es así el capital de riesgo escasea mucho en Argentina pero bueno esperemos que empiece a fluir y esperemos que la historia cambie y surjan empresas fantásticas y seguramente entre todos los que estamos acá armamos un tejido como para ayudarlos a lograr las metas que se propongan ¿sí? Gracias Muchas gracias Alicia por tus palabras Bueno ahora sigue Ignacio Benutolo coordinador de la incubadora de INRA Hola ¿qué tal? Buenas tardes a todos gracias Santiago por la invitación por la presentación también agradecer a María Luz con quien venimos hablando ya hace varios años la verdad que desde ADIMRA participamos todos los años de este concurso con diferentes iniciativas como patrocinadores o como con premios especiales la verdad que nuevamente este año estamos muy agradecidos de poder participar y poder fortalecer desde nuestro lugar a todos los tecnoemprendedores que se presentan año a año que desde ya bueno lo felicito a todos los que hayan llegado hasta las instancias finales en este concurso respecto del premio especial de ADIMRA bueno para los que no conocen ADIMRA ADIMRA es una cámara empresaria que representa a nivel nacional a todas las empresas del sector metalúrgico son más de 24.000 empresas a nivel nacional en su gran mayoría pymes y un poco el premio especial viene orientado también por esa lógica que tiene ADIMRA ADIMRA lo que busca es poner a disposición de todas sus empresas un aparato de ciencia tecnología vinculación tecnológica e innovación abierta para generar proyectos innovadores en el sector industrial en ese sentido digamos dispone de recursos tecnológicos recursos humanos especializados equipos técnicos también muy fuertes en todo lo que es vinculación y gestión tecnológica y todo ese aparato que habitualmente tenemos orientado a pymes queremos ofrecerlo también al emprendimiento a través de nuestro premio especial para nosotros algo muy importante es fortalecer a los emprendedores a través de servicios tecnológicos ya sean con equipamiento que nosotros tenemos en nuestra red de centros o a través de servicios blandos como pueden ser vinculaciones gestión gestiones tecnológicas formulación de proyectos capacitaciones en negocios o incluso lo que es el mentoreo así que bueno este año el premio especial está orientado a un voucher de mil cien dólares creo que terminó quedando el valor cuando charlamos por última vez para utilizarlo en nuestros centros tecnológicos y obtener servicios de forma gratuita a través de ese voucher pero también como decían también algunos que hablaron anteriormente creo que fue Lucas de INTA el capital relacional que ofrece vincularse con otras entidades es lo más importante nosotros lo destacamos siempre y en ese sentido el premio del mentoreo para nosotros es generar relaciones con empresas para nosotros es muy importante que los emprendimientos de base científica o base tecnológica se vinculen con el sector productivo y es muy importante tanto para para ustedes como emprendedores como para las empresas acá no es que una empresa o un empresario les hace un favor sino que la relación es win-win sinceramente el empresario se lleva muchísimo de la vinculación con con emprendimientos de base tecnológica y la gran mayoría de las veces se generan negocios o vinculaciones exitosas entre ambos así que bueno apuntamos a eso y tenemos todo un equipo dedicado a que eso suceda de la mejor manera y bueno el premio también está está pensado para que eso pase muchas gracias Ignacio bueno ahora pasamos a la presentación de ITEC está Juan Soria y Eduardo Vallejo hola Santiago ¿cómo están? Juan Soria ¿qué tal Juan? ¿cómo andas? bien bien muchas gracias por el espacio bueno ante todo saludarlos a todos y felicitar a los emprendedores que están a los que alcanzaron esta instancia a los que participan y al equipo del IB50K por el esfuerzo sostenido mantener el esfuerzo todos estos años seguir construyendo un ecosistema como decían algunos de los colegas antes es fundamental para los emprendedores hace falta el financiamiento hace falta buenas ideas hace falta capacidad de ejecución pero todo eso se puede dar en un ecosistema bueno yo soy el gerente de investigación y desarrollo en ITEC estoy muy contento de saludarlos porque hoy estoy en ITEC también en esta época difícil no es fácil volver a los laboratorios por suerte nosotros estamos trabajando ya hace varios meses y hoy me tocó a mí estar acá nosotros en ITEC para los que no nos conocen somos una empresa de investigación y desarrollo que fundaron YPF y el CONICET son nuestros dos accionistas principales y trabajamos fundamentalmente en investigación y desarrollo en el área energética y también hacemos cosas en el agro saben que YPF tiene un brazo importante en agro que fue rebautizado como YPF agro y es un jugador importante en este mercado entonces también hemos desarrollado tecnologías en ese espacio en particular en ITEC bueno tenemos somos tenemos una sede importante en términos de metros cuadrados para hacer investigación y desarrollo son más de 13.000 metros cuadrados de espacio de laboratorio y plantas piloto más de 47 laboratorios que van desde microscopía electrónica a biociencias aplicadas biología molecular pasando por física de formaciones química fina y nanomateriales incluso tenemos algunos ex-miembros del Balseiro trabajando acá con nosotros en varios laboratorios en varios proyectos y de muchas unidades académicas pero este lugar que tenemos en ITEC como sede es si quieren el centro de un conjunto de actividades que desarrollamos con todo el sistema científico desde la fundación de ITEC hemos firmado más de mil convenios con el sistema científico principalmente en el país con las universidades argentinas y el CONICET y también tenemos colaboraciones en el exterior mantenemos una relación fluida y constante con más de 40 institutos del CONICET y también además de los proyectos que hacemos en conjunto con el sistema tenemos investigadores CONICET dentro de ITEC y financiamos becas cofinanciadas tanto doctorales como postdoctorales en conjunto con el CONICET en distintas unidades académicas ya estamos muy orgullosos de tener algunos doctores que ya terminaron su carrera y algunos de ellos que nos siguen acompañando dentro de ITEC y varios postdoctorales también así que ese es dentro de un conjunto de cosas que hacemos con el sistema científico en particular nos enfocamos en cinco áreas estratégicas dentro de lo que es la energía que son químicos inteligentes para el oil and gas que van desde distintas soluciones del upstream del downstream en distintos segmentos trabajamos en tecnologías para el conocimiento del subsuelo para operar de una manera más segura más eficiente más productiva trabajamos en combustibles y energías de transición trabajamos en baterías de litio en hidrógeno hace poquito lanzamos un consorcio en el cual se han sumado más de 35 empresas de distintas partes del mundo y finalmente tenemos otros dos programas más equipos y herramientas inteligentes que son equipos y herramientas justamente que le ponemos una capa de datos para operarlos monitorear remotamente entre otras cosas o hacer analytics sobre los equipos y soluciones de sostenibilidad ambiental donde incluimos además de soluciones para hacer las operaciones industriales más sostenibles todo el capítulo nuestro de desarrollo del agro donde hemos podido ya lanzar en exclusiva en Argentina innovaciones de escala global y todo esto nos pone muy contentos en particular nosotros este año que venimos acompañando al IB hace varios años este año nos enfocamos en algo que creemos que hace falta varios lo mencionaron lo del capital relacional y una cosa que aprendimos en ITEC haciendo y equivocándonos mucho es a cómo llevar un proyecto desde el inicio que para nosotros no arranca con la idea arranca con los problemas y después clasificar esos problemas y cuáles ameritan un poco obsesionarse con el problema para encontrar una solución y fuimos desarrollando un aprendizaje en cómo transformar ese problema que si va a una solución de mercado necesita cubrir varios aspectos entre ellos la propiedad intelectual la estrategia para ir al mercado el escalado entre otras cosas y justamente este año lo que proponemos es un premio especial para proyectos relacionados en la temática energética y justamente dar mentoría asesoramiento en toda esta visión global de cómo es un proyecto no solo desde el aspecto técnico y también en el acceso al uso de equipamiento que tenemos en ITEC que no lo mencioné pero también algunos de nuestros equipos forman parte de los sistemas nacionales como el sistema nacional de microscopía el que tiene acceso a algunos investigadores así que bueno les agradezco a todos y muy contento de seguir acompañando al IB50K desde ITEC gracias Santiago muchas gracias Juan bueno ahora pasamos a la Universidad Nacional de Quilmes el doctor Esteban Calcaño director de la licenciatura en Música y Tecnología nos va a presentar el premio especial para nosotros un poco loco para el IB50K pero bueno después de trabajarlo con Dalío Kockner en ese momento salió este premio en Tecnología aplicada a la Música y el Arte gracias Esteban hola Santiago como andan saludos a todos y a todas en primera instancia agradecer a IB50K por estar en este momento y en este lugar para mí es un un orgullo y para la Universidad de Quilmes es un orgullo básicamente yo vengo a representar a la Secretaría de Innovación y Transferencia Tecnológica dirigida por Darío Kockner pero también a la Escuela Universitaria de Arte es una unidad académica que es bastante joven pero que sin embargo se ha preocupado mucho en los últimos años por esta relación entre la tecnología y el arte la Secretaría de Innovación dentro de la Universidad de Quilmes tiene como objetivo impulsar y apoyar muchas iniciativas que vienen de docentes investigadores que vienen de estudiantes que vienen de graduados y en ese sentido nos han apoyado mucho a la Escuela Universitaria de Arte para poder también mostrar nuestro grado de innovación en las artes en ese camino lo que nosotros intentamos hacer fue hace ya unos tres años llevamos por la cuarta edición un premio a la innovación en arte y tecnología para estudiantes y graduados que ha tenido bastante éxito para nosotros el éxito es que se presenten muchos estudiantes y graduados y graduadas pero también que los ganadores del del premio puedan puedan seguir avanzando en su en su trabajo y en ese sentido varios de los ganadores han podido seguir sus estudios de posgrados con esos proyectos particularmente que en tanto nos han interesado y eso nos pone contentos también han ganado otros premios como por ejemplo Arcitet que es tan importante dentro del arte y la tecnología puede parecer un poco loco pero las carreras de música dentro de la universidad de Quilmes ya tienen casi 30 años y las carreras de artes se vienen acoplando hace tanto tiempo también y la investigación y el desarrollo dentro de la universidad es bastante importante en el en el ramo de la música y la tecnología entonces para nosotros es muy importante tener esta esta línea en este en este premio tan importante y básicamente lo que lo que ofrece esta línea de proyectos orientados hacia el arte y la tecnología son horas de mentoría basadas en nuestra experiencia ya de hace cuatro años en mentorear proyectos que tienen que ver con el arte y la tecnología así que nada muy feliz de estar acá vi los proyectos finalistas y me parecen sumamente interesantes de un nivel superlativo no solamente a nivel nacional sino que creo internacionalmente también así que nada estamos muy contentos de participar y agradecemos nuevamente a IB50K tenernos presentes en este premio Muchas gracias Esteban Bueno ahora pasamos a dos presentaciones de parte del Ministerio de Desarrollo Productivo por un lado tenemos a la licenciada Mariela Balbo subsecretaria de Emprendedores y de la PYME del Ministerio Hola buenas tardes a todas a todos una alegría estar acá ver tantas caras conocidas y me sumo a los agradecimientos es un orgullo para mí también estar participando en esta nueva edición de este premio y este concurso que uno sabe que es tan prestigioso con tanta seriedad con tanto compromiso muchísimas gracias a Santiago y a María Luz que realmente sabemos de todo el esfuerzo y cómo llevan adelante este concurso así como Alicia comentaba uno también tiene vidas pasadas y en algún momento y a través de en su momento de la UCA estuve asistiendo emprendedores ayudándolos así que sé la rigurosidad los felicito a todos los emprendedores y emprendedoras en primer lugar por presentarse por estar acá por querer plasmar ideas generar soluciones innovaciones y pegarle para adelante coincido plenamente con muchas de las cosas que se estuvieron manifestando es cierto Alicia lo que dice es complejo tener el capital es cierto también lo que dice Ignacio con quien en Adimra llevamos adelante en forma conjunta también el concurso en esta nueva edición y que estuvo y la verdad es que uno ve todo el talento que tenemos las innovaciones que se pueden generar las soluciones que se pueden crear y desde lo que es la subsecretaría de emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo buscamos buscamos precisamente impulsar el desarrollo emprendedor poder generar ese capital ese capital emprendedor ese capital humano emprendedor tanto con el fortalecimiento brindándoles herramientas pero no alcanza con brindar herramientas o poder tratar de diseñar las mejores líneas de financiamiento sino que hay un intangible así como bien lo plasmaba Alicia y uno que viene del mundo de los emprendedores y de las finanzas hay necesidad de otro intangible que es ese capital social es ese capital relacional que marcaban tanto Juan Soria Ignacio creo que coincidimos todos en que las vinculaciones son centrales quien está queriendo plasmar en alguna en alguna en algún producto en algún servicio en alguna nueva empresa una idea sabe que es complejo es un camino a recorrer es un proceso el emprender y se requiere de un acompañamiento que no alcanza con un solo actor por eso nosotros desde la subsecretaría de emprendedores también buscamos promover fortalecer dinamizar e integrar estratégicamente estos ecosistemas emprendedores donde el instituto Balseiro realmente juega un rol muy muy importante como muchas otras entidades que están aquí presentes algunas de ellas y otras que trabajan en todas partes del país buscando impulsar a los emprendedores son desafíos enormes pero estamos desde el Ministerio de Desarrollo Productivo en articulación con las distintas áreas no solo de nuestro ministerio sino de otros ámbitos de gobierno nacional subnacional y por sobre todo con actores del ecosistema como lo son las universidades los institutos de investigación las empresas desde en esta edición del concurso nosotros ponemos a disposición la plataforma Capacitar en esta plataforma como lo hemos hecho también con otro concurso que acá está Ignacio así que lo hemos puesto a disposición donde lo que queremos es precisamente fortalecer a todos aquellos que están buscando participar en este concurso y en otras instancias porque sabemos la necesidad que se tiene y no solo para brindar herramientas de contenido sino vinculaciones esa plataforma busca generar espacios de aprendizajes entre pares de generar comunidad y de poder contar con ese capital relacional que es tan importante como cada una de las diferentes herramientas que uno puede poner a disposición bueno una vez más los felicito felicito a la organización agradezco enormemente estar acá y una alegría muchas gracias Mariela por tus palabras pasamos ahora a la licenciada Mariana Ferreira que es la directora de desarrollo de la economía del conocimiento de la subsecretaría de economía del conocimiento de la nación hola buenas tardes buenas tardes un placer estar acá gracias a Santiago y a María Luz gracias al instituto me sumo lógicamente a todas las felicitaciones felicito a los finalistas y agradezco que me dejaran participar reemplazando a la subsecretaria María Apólito que le surgieron compromisos de último momento y no pudo estar así que es un lujo también haber escuchado a los a los que me me estuvieron antes perdón no me vamos a complicar con las palabras y bueno la verdad que no hay mucho más para agregar salvo que agregar que hay como decía Mariela hay un estado hay un estado atrás que va que va a apoyar que va a impulsar que va a tener todas las las políticas públicas tanto de corto de mediano y de largo plazo para apoyarlos con evaluación de impacto de esas políticas públicas porque es verdad que podemos estar haciendo desarrollando diseñando políticas públicas que definitivamente después no utilicen o no tengan impacto en la sociedad bueno lo que estamos haciendo ahora es justamente lo contrario estamos diseñando políticas públicas que puedan tener su fruto y uno de ellos es el régimen de la ley de economía del conocimiento que recientemente sancionada que nos llevó poco más de tiempo del que hubiéramos querido pero que justamente es eso es darle el valor al capital humano como decía Mariela fundamental de ese activo intangible que hoy hace a la competitividad y al aumento de la productividad de los sectores que mejora el entramado productivo que incorpora tecnología y fundamentalmente ustedes son claramente ejemplos de la solidez de nuestro sistema científico tecnológico con lo cual la ley que promueve determinados beneficios y que es una medida es una política pública de largo plazo va a estar se le van a sumar otras medidas otras herramientas con las cuales estamos trabajando fuertemente ya salió quizás conocen el programa Soluciona de financiamiento y quizás conocen un programa que se lanzó recientemente que lo nombro fundamentalmente porque hay un concepto de innovación abierta que es muy importante hoy perdónenme la metáfora futbolera pero hoy nadie tiene a los 11 mejores jugadores en ningún equipo y es fundamental estos programas de colaboración para ir hacia un modelo de producción colaborativa así que está lanzado ese programa colaborativo que supongo que a muchos de ustedes les puede venir bien no necesariamente tiene que ser un acuerdo de asociatividad sino simplemente la voluntad de llevar a cabo un proyecto que incorpore obviamente actividades de economía del conocimiento en la producción tanto de un bien como de un servicio y en eso también hay que hacer hincapié no es solo producción de bienes de servicios sino además producción de bienes es decir tratar de aumentar la productividad la competitividad del país que fundamentalmente siempre se asocia lamentablemente a tipo de cambio y en definitiva la competitividad es mucho más que eso es el trabajo constante de políticas públicas sólidas de marcos institucionales sólidos de una estabilidad macroeconómica que ojalá para eso estamos trabajando para alcanzarla de todo un entorno de reglas de juego claras que estamos trabajando para eso y donde ahí tanto los emprendedores como las empresas ya consolidadas van a encontrar un marco en el que se puedan desarrollar y seguir apostando en este país en el que ya apuestan y el talento es infinito y de hecho ya ha quedado demostrado en el transcurso de la pandemia con lo cual felicitarlos darles decirles que mi premio es justamente que nos conozcan que conozcan nuestras herramientas nuestras políticas públicas nuestros instrumentos que estamos tratando de hacerlo lo más fácil posible para su acceso como para que no tengan que contratar un tercero para poder aplicar y tratar de formar una alianza y una sinergia de articulación entre el sector privado y el sector público que realmente lleve prosperidad y bienestar a nuestra sociedad así que encantada gracias por permitirme participar y después me va a encantar charlar con ustedes muchas gracias Santiago María Luz muchas gracias Mariana muchas gracias a todos los oficiantes las instituciones que nos acompañan para nosotros es fundamental tenerlos cerca y como una vez dijo Juan Soria de ITEC necesitamos por una cuestión de ecosistema necesitamos entre nosotros porque hay diferentes aspectos que cubrimos del frente de batalla para que para que los chicos lleguen a escalar sus empresas y logren convertirse en los empresarios del futuro así que bueno muchas gracias por estar y esperamos que sigan confiando en el IBE50K como una plataforma para que para que los chicos puedan hacer nacer y crecer sus empresas de base tecnológica que es lo que soñamos todos de alguna manera bueno ahora estamos terminando esta primera parte esta primera hora de presentaciones ahora bueno viene la parte la cual tuvimos un poco unos entredichos respecto a cómo a cómo organizarla pero bueno finalmente tuvimos como idea tratar de organizar de tal manera en cuatro salas de Zoom distribuir a todos los participantes para eso a todos los asistentes que se anotaron por el por el formulario del IBE50K se les mandó dos links este primer link para poder hacer la reunión general y para la segunda hora un segundo link y a los patrocinadores y a las empresas que nos acompañan les dimos los links de las cuatro salas y este para de tal forma que puedan todas las salas estén cubiertas por mentores o por instituciones este digamos ponemos a disposición este régimen de alguna forma de visita para que puedan ingresar a las diferentes salas en esos horarios mucha parte de nuestro equipo está ya en las salas esperándolos y en caso de que ingresen los van a presentar y van a tratar de generar la dinámica de poder hacer interacción entre los finalistas las instituciones y también este otro participante que se encuentre para eso también les pedimos a los otros asistentes que hay varios chicos que tienen startups y que quizás no son IBE50K también que se presenten en el chat de la sala que comenten un poco sobre sus proyectos y también puedan intercambiar contactos tanto con los finalistas así como con las empresas instituciones bueno en la otra slide tenemos también un anuncio importante que es la final la gran final del IBE50K igual ponemos a disposición también el fixture para quienes lo presisten esto es principalmente para las instituciones y oficiantes bueno también tenemos fundamental la final la final es el 27 de noviembre a las 18 horas la final pública tenemos un jurado de lujo la cual estamos realmente muy contentos de haber reunido a empresarios como Pagani al presidente del Banco Nación a la presidenta del Fondo Argentina todos con muy buena disposición para bueno para hacer digamos de las 10 ediciones del IBE50K algo que quede para la historia y que bueno tenemos un buen jurado así que bueno esperamos que se sumen para conocer al jurado para conocer a los ganadores y demás así que bueno nada esto es por todo desde mi parte quería agradecerles a todos por haberse sumado por haberse quedado a quienes hicieron también la sesión para la segunda ronda de mentoreo también los esperamos el viernes 20 a las 5 de la tarde con la segunda ronda de instituciones que nos acompañan este año en el IBE50K bueno muchas gracias y bueno a disposición para lo que necesiten los invitamos entonces a que vayan trasladándose a las salas individuales esta sala se va a cerrar a partir de ahora muchas gracias